Soy de Sevilla, soy de Sevilla, y estamos locos de concepto en mi casa porque se ha casado mi hermano. Se ha casado con 48 años, ¿eh? Porque es feo, feo. Mi hermano es feo, feo. No sabéis lo feo que es mi hermano. En la boda de mi hermano, el novio iba de smoking, la novia iba de JB hasta la tranca. Que la novia en vez de si quiero le dijo, sí, vemos, vemos. Pues mi madre siempre lo dice, feo mi hermano. Mi madre siempre lo dice. Mi madre siempre dice, mira que yo en la noche me quedé embarazada de estos hermanos, que yo aquella noche que no tenía ganas de jaleo, pero por no hacerle un feo a tu padre, y mira, ¿eh? La verdad que mi hermano me llevó, me llevó mi hermano a cirujano plástico de Andrés Chico, y me llevó a cirujano mi madre, y mi niño, que feo doctor, que esta fea hasta tiene remedio. El doctor, no, no, señora, esta fea hasta tiene cojones, ¿eh? ¿Esto sería mejor operarlo? No, no, señora, esto sería mejor cambiarlo, ¿eh? Así que a la desnudez y hacemos otro mismo médico. La verdad que mi madre por no hacerle un feo al médico. Ahora dice una fea, mi hermana, ¿eh? Mi hermana fea también, mi hermana fea, mi hermana fea, fea. La pobre llegó Virgen al divorcio. Mi hermana ahora tiene un novio nuevo, la pobre tiene un novio nuevo, le llamamos al perro por incarle el diente a un hueso, ¿eh? Pero mi hermano es más feo todavía. A mi hermano de chico tú le preguntabas, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía, yo, hombre del montón. Ahora hace un montón se ha quedado un paro por la crisis. Se ha quedado un paro mi hermano. Mi hermano era vamporrero. ¿Sabéis lo que me ha morrero? ¿Sabéis? ¿Sabéis? Lo explico, no pasa nada. Yo lo explico. Vamporrero dice ser de la persona que se dedica a facilitar el coito entre animales. Lo que tiene a ser el presentador de hombres, mujeres y viceversa. Mi hermano se ha quedado un paro con la crisis. Pero vamos a reír un poquito de la crisis. Vamos a reír un poquito de lo que está pasando. Claro, que sé, de la crisis. De la burbuja, ¿no? Vamos a hablar de la burbuja. La burbuja, ¿qué pasó con la burbuja? Hostia, que fluía el dinero, ¿verdad? Había alegría. Que los políticos hacían rotonda no importa nada. Hay dinero para todo, ¿verdad? Porque los políticos que hacían, cuando había la burbuja que hacían todo, da igual el partido, ¿qué hacían? Venga, rotonda, venga, rotonda, 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 venga, rotonda, hostia, rotonda, rotonda, rotonda. Yo he visto un pasillo de levantamiento con rotonda, ¿verdad? La rotonda era para dentro, ¿verdad? La rotonda era para dentro, ¿verdad? La rotonda va dentro, la rotonda va dentro, la rotonda. Bueno, yo una vez GPS me dijo, para que voy a vomitar. ¡Ay, caja! Que altura de Badene, ¿no? Que altura de Badene, debajo que hay piso medio construido, ¿o qué, coño? Pero vivimos en piso cada vez más chico, ¿verdad? Pero tenemos una rotonda, ¿verdad? Que rotonda, ¿verdad? Muchas de ellas mal señalizadas, ¿verdad? Que tú te metes ahí y empiezas a dar vueltas. Hostia, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Hostia, empieza a dar vueltas, vueltas. Hostia, ¿cuál es la salida? Y para ser un bucle, hostia, 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 gente que ha desaparecido y todo. Si sale algo de Paquito, lo perdimos en una rotonda. Hostia, hostia, verdad. Se hicieron tantas rotondas en la burbuja, hostia, que nos vieron desde el espacio exterior los marcianos, vieron que no parábamos de hacer círculos en el suelo y dijeron ¡Pues están haciendo señales! ¡Pues están haciendo señales! ¡Pues están haciendo señales! ¡Pues están! Pero no pasaba nada. Había dinero, alegría, había dinero, venga, ahí, alegría. Dinero se hacía en rotonda, piso, venga, piso. Piso chico, ¿eh? Piso chico se hacía, que yo vivo en un mini piso de la burbuja. Mini piso, mini cocina, mini baño, mini pasillo, mini, mini, no te puedes, mini, mini, ¿eh? Como pequeño, que yo no tengo cocina independiente, tengo cocina inevitable. Me abro la puerta, inevitablemente ya estás en la cocina. Tengo cocina, salón, comedor, ciudad de estar, puerto, baño, vamos, que me siento en el baño y muevo las lentejas, ¿eh? ¡Pues están haciendo señales! ¡Piso chico, piso chico, por Dios mío! ¡Piso chico, por Dios mío! ¡Piso, coño, en la escalera de mi bloque no tenemos descansillo, tenemos suspirillo! Pero tanto piso de alta rotonda, ¡pum! Explotó la burbuja, ¡hostia! Se miró todo abajo, ¡hostia! Los bancos, pasamos los bancos, empezó la cosa a venirse abajo y el político, cuando los bancos se hundían, el político busca al banquero, le dijo, mira, te voy a dar 100.000 millones para que no se te... Se le fue la mano a los banqueros, lo sabemos. El político fue y le dijo, te voy a dar 100.000 millones que nos han prestado Europa para que no, en fin, para que no vuelvas a... Y el político le dijo, no se preocupe, señor político. El banquero le dijo al político, no se preocupe, señor político. Ya ha visto el chiste. Le dijo, no se preocupe, señor político, usted debe el dinero que yo me organizo, yo pongo un poco por aquí, otro poco por aquí, otro poco por aquí, hago así, hago así, hago así, y se perdió, pues a ver, está atento. Total, entonces, claro, se vino todo abajo, se vino todo abajo, ¿verdad? Y ya en vez de rotonda, rotonda, vinieron los recortes, venga, recortes, 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 la salida pública, coño, van a quitar la lista de espera. Que voy a hospitalitar otro día, digo, póngame la lista de espera. Dice, no, tenemos lista de espera. Le puedo poner la lista de Sildes. ¿Qué es lo que me va a poner la lista de Sildes? Esa es la lista que salvaba a los judíos de la muerte segura a manos de la SS. Dice, bueno, pues siquiera te pongo la lista de la SS, y la seguridad social, y espera como un judío que te toque. Siempre se ha dicho que en la seguridad social te pueden por ir esperando, por eso a los enfermos se les llama paciente. No hay dinero, no hay dinero. He tenido un resfriado, un resfriado, un gordo, un catarro, no hay dinero. Fui al médico, doctor, púreme este catarro. No hay dinero, le puedo poner un estornudo. Púreme el estornudo. Dice, a ver, estornudo. Y hago, ¡JESÚ! Y el médico, ¡JESÚ! ¡A la patata! Esto era un estornudo fuerte en el playero. Dice el estornudo de este que hace y la chica, ¿vale? Chica, este estornudo de este que hace y la chica de... ¡Hazt! Es una cosa recorosa, recatada, fina, ¿verdad? Pero de la chica que es el estornudo traicionero, lo que no sale por arriba sale por abajo, ¿eh? ¡Estaría churra, catar, eh! Los pacientes catarros no tenemos, ¿eh? Sí, porque la chica es pey, la chica es pey. Sí, 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 lo que pasa es que no se escuchan, ¿eh? Los peores de las chicas están en otra frecuencia. Solo lo escuchan los perros, ¿eh? Y tú estás en un parque. Es una niña corriendo detrás de un perrito que se me ha escapado, cogelo. No, no, coja, corre tú también, ¿eh? Que me desvío del tema, ¿eh? Estaba hablando de los recortes, ¿ves? Estamos hablando de recortes también en la educación pública, en la escuela pública, recorto tanto que dentro de unos años se lo llena el país de filósofos. Solo sé que no sé nada. A un hombre que le dice el maestro. A ver, chaval, qué nivel tenemos después de un año de recortes. Vamos a ver, chaval, en la frase José quería volver a casa, leamos la sintaxis. Y el chaval, José quería volver a casa sin taxis, que se vuelve el autobús. Chaval, chaval, otra grabación. La frase Manuel y Vanessa van teniendo su primera cita al sábado por la noche. El verbo está en futuro perfecto o futuro imperfecto. Y el chaval, hombre, si chinga, en futuro perfecto o fijo. Chaval, chaval, las migraciones. Las migraciones masivas de los seres vivos se producen de un lugar a otro en el planeta, pronunciados por los cambios de estación. Dime tres ejemplos de migraciones de mamíferos. Y el chaval, los peruanos, los rumanos y los moros. Pero más es que les han olvidado los españoles. Venga, tanto recorte, tanto recorte, tanto recorte en la escuela que pita asignatura. Ahí es al recreo. Al recreo, a dicha asignatura, lo han llamado Educación para la Ociosidad. En España más ociosidad, ¿eh? Sí, 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 sí. Te preparas que en la escuela salís ya preparado. Solo tienes que colocar el título de la Oficina del INE. Fino, 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 fino. Venga, vamos a estudiar la historia de España. Empezamos desde ayer. Y el Facebook, mirad lo que ha pasado, ¿eh? Todos los chavales ahora solo leen lo que pone en el Facebook. Le dicen, maestro, chaval, hago un comentario de texto sobre la Celestina. Y el chaval pone, me gusta. Y, chaval, chaval, la Celestina es un clásico de la literatura universal que constituye una de las bases sobre las que se inventó el nacimiento de la novela y el teatro realista modernos y ejecione influencia poderosa, aunque soterrada, en la literatura española. El chaval, ya no me gusta. Así que nada, espero que los políticos arreglen esto cuanto antes para que bajen los marcianos que se han quedado con la jana. Venga, chicos, buenas noches. Adiós. Adiós.